¡Uy! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, la pata que te araña, eh! ¡No! 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 ¿Está bien en serio? ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Pero, pero! ¡Pero cómo te agotan a ti con todas las abas! ¡Como! ¡Como te agotan tan buenos ojos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver si aquí abajo está aquí! ¡Ve! ¡Ve vi 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 vi! Estaban a muchos jantos국istas, que no puedoävabas.